No se trata de una versión de grandes novedades, pero no por eso deja de ser menos relevante. El objetivo de esta versión parece centrarse en un incremento del rendimiento en los compilados de la mano de Ivy y Basel. Vamos a listar las novedades más resonantes. Uno de los principales problemas en la optimización de la carga en Angular es que se utilizan los mismos bundles para E-AptionScript 2015 y E-AptionScript 2015+. Basándose en el proyecto NGX Build Modern, Angular 8 produce dos bundles distintos, lo cual permitirá la carga diferencial de JavaScript del lado del cliente dependiendo del navegador. Esto promete mejorar la velocidad de carga y calidad de la interacción en navegadores modernos. Sin lugar a dudas, la mayor feature de Angular 8. Ya en su momento, en Angular 6, una de las grandes novedades fue que se comenzaba con el desarrollo del motor Ivy, el cual se prometió finalmente para Angular 7. Sin embargo, se trata de un motor de render complejo, y se lo pasó para ser liberado en la versión 8. En Angular 8, Ivy ya se encuentra liberado como un motor de render opcional a modo de previsualización y testeo, y así tenerlo listo para liberarlo oficialmente en la versión 9 de Angular. Esta preview de Ivy promete generar código precompilado de fácil lectura, aumentar la velocidad de recompilado, mejorar el tamaño de los archivos y mucha compatibilidad con versiones anteriores. Todavía tendremos que esperar a la versión 9, pero al menos, ya tenemos la opción de probar algunas de las mejores features de Ivy. La compatibilidad con versiones anteriores es algo muy solicitado, y más aún si hablamos de migrar grandes proyectos. Angular 8 trae consigo la compatibilidad para migrar las rutas en los proyectos realizados en AngularJS, permitiendo lazy loading de fragmentos de AngularJS. Como siempre, la nueva versión de Angular busca alinearse con las últimas versiones de TypeScript, ReactiveX y Node. A su vez, se incluyen varios backfixes necesarios que siempre se agradecen.